¡Suscríbete! 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 Hola tío What the fuck Miren eso Miren eso Miren eso tío Miren eso tío Miren eso tío What the fuck What the fuck Hola No puede ser tío Con mis compañeros El gatito Lucio Si así hay Y el maricón Michel Se hace Miren la La cama de mi hermanito Pedazo de Taradito La frazada más fea del mundo Miren Su nombre Fabiola Fabiola fue efectivo De la demanda ¿Cuál es tu declaración? Miren esto tío ¡Oh! Es mi amiga Desde hace varios años Es una amiga muy trabajadora No sabe Por lo mismo Que siempre estaba trabajando En la empresa de esta señora Y de repente un día Me llega un correo De que estaba en Argentina Mira Si me saludo Es porque soy Re contra muerto En las dos que voy a tirar Me salvé Se le comentó A mi novio Y mi mamá me dijo Que esto era El caso de un hacker La frazada me estaba En su oficina trabajando Cuando nos reunimos Me dijo O sea Bueno Nos dimos cuenta Del correo Que aquí lo traigo De que era la misma fecha Cuando le envió El mismo hacker A la señora De la fotografía O sea Por el mismo día Hubo un sinnúmero De actividad Que es obvio Que no era Hecha por ella Pero eso Corrió muy sencillo Eso también Lo pudo haber enviado Ella misma Pasemos al testigo De la señora ¿Verdad? Es que No podemos argumentar Con bases No podemos argumentar Conteras en la vida Porque siempre va a haber Alicio Que es que atención Pero si te viera Una persona Como que no tiene valor O sea Soy tan muerto ¿Ahora? Que mi compañero Se hacía El pro El pro El pedazo De maricón Lucio Se hace el pro Mira esto Digo Ahora la dejo No se olviden De suscribirse Y darle Me gusta Y bueno Vengo a apoyar No se olviden de suscribirse No se olviden de suscribirse Gracias por ver el video